¡Suscríbete al canal! ¡Quiero conocerla! Iré a verla mañana. Hijo, ¿por qué no eres más paciente? Ya la verás en un par de meses igual. No puedo esperar. Quiero ver a la bebé. Además, soy el cuñado de Narin. Hijo, ya te expliqué. Todavía no entiendes nada. No eres su cuñado, serás su tío. Sí. Los niños se parecen a sus tíos. Emir, espero que Bedirhan no salga como tú, hijo mío. Oye, ¿por qué me dices eso? ¡Mamá! Mañana tienes que ir a la escuela. Vamos, hijo, a dormir. ¡Vamos! Ahora. Está bien. Celil. ¿Por qué esa cara? No es nada. Te amo, mi niño. Estás lindo y limpio. Irás a dormir ahora. Dormirás como un príncipe. Ya está limpio el pequeño. Sí. Mira, vino tu tía con tu prima Yaren. ¿Cómo estás, Narin? Debes estar cansada. No, no estoy bien. ¿Ya le has contado a todos que vas a tener una hija? ¿A quién puedo contarle? Dios sabe que siempre quise que fuera una niña. Y así fue. Y está saludable, gracias a Dios. Pero para mi familia lo ideal siempre ha sido tener un niño. Y Azad quería una hija. Incluso antes de que nos casáramos. Tan solo me apena que se haya ido. No podrá ver a su hija. Y eso me entristece mucho, Sila. Narin. Y cuando comenzaba a superarlo, disparan a mi hermano. Todo esto es tan difícil para mí. Me siento tan sola ahora. No puedo soportar la idea de que Boran también se haya ido. No nos merecemos nada de esto, Sila. Todo esto es muy doloroso. No vuelvas a repetir eso, Narin. Boran no se ha ido a ningún lado. No, Sila. No quise decir eso. ¿Celil? Ya preparé la mesa arriba. Vamos, la cena está lista. No tengo hambre. Mira, Celil. ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer? No. Tenemos que ser pacientes con todo lo que está pasando. Tú lo sabes. Narin. Tu hermano siempre estará acompañándonos. Incluso ahora está aquí. ¿Alguna vez te ha dejado sola? No. Yo sé que nunca. Nunca lo haría. Todos saben que va a mejorar. La gente en la calle nos desea lo mejor. Rezan por él. Él recibe todas sus bendiciones. Boran va a mejorar. Y continuaremos como siempre. Con Boran a nuestro lado. Y tú tendrás una hija que crecerá junto a Bedirhan. Tu hija debe verte feliz. Bedirhan también te necesita. Nuestros hijos crecerán juntos. Y serán amigos. Cuidaremos juntas a nuestros niños. ¿Piensas que todo va a estar bien solo porque te enojas? Así no se arregla nada. Bueno, como tú quieras. Bedar. Ya lo sé todo. ¿Qué? Tu condición. ¿Qué es lo que pasa con mi condición? Escucha, Bedar. Tú me conoces muy bien. Y yo te conozco a ti. Sabes que aunque no nos digamos las cosas, aún así las sabemos. Y tú nunca me has ocultado nada. ¿Por qué no me lo dijiste, Bedar? ¿Por qué no me lo dijiste, Bedar? ¿Qué? ¡Gracias! Acabar. Empezamos. ¿Es cualquier notion? ¿Qué? 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 ¡Gracias!